Música Las dictaduras militares en Bolivia De 1964 a 1982 Es el periodo histórico que inicia con el final del gobierno de la revolución nacional Tras el golpe de estado de René Barrientos en 1964 Hasta el retorno a la democracia en 1982 Características Gobiernos militares que accedieron al poder mediante la fuerza o golpe de estado Uso de la fuerza para imponer sus intereses políticos Uso del toque de queda A partir de ese momento Todos aquellos elementos que contravengan Al decreto ley Tienen que andar con su testamento bajo el brazo Porque vamos a ser taxativos No va a haber perdón Periodo influenciado por el contexto de la Guerra Fría Conformación del Plan Cóndor Que fue la coordinación entre los regímenes militares de América del Sur Surgimiento de grupos guerrilleros La guerrilla de Nientaguazú 1966-1967 La guerrilla de Teoponte 1970 El Tribunal de Apelación de Roma Condenó a cadena perpetua a 24 militares de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú Acusados de la desaparición de italianos durante la llamada Operación Cóndor La Fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados En 2017, en la primera instancia Las cadenas perpetuas habían sido solo 8 Entre ellas la del ex dictador boliviano Luis García Mesa Fallecido en 2018 El único presente entre los condenados es el ex militar uruguayo Jorge Néstor Trocoli Quien reside en Italia La Operación Cóndor coordinó, recordemos, la represión de la oposición política Entre 1970 y 1980 Por parte de las dictaduras de América del Sur, sobre todo En Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia Gobiernos civiles de corta duración como de Walter Ibarra Arce y Lidia Geller Tejada Se da el nombramiento de la primera mujer como presidenta de Bolivia Lidia Geller Tejada, que gobernó de 1979 a 1980 La causa del Congreso La causa de la Constitución Política del Estado Y de estar muy bien sentada Presidentes de Bolivia en el periodo de las dictaduras militares René Barrientos Ortuño Luis Adolfo Siles Salinas Alfredo Bando Candia Juan José Torres Hugo Banzer Suárez Juan Pérez Azbúr David Padilla Arencibia Walter Ibarra Arce Alberto Natush Bush Lidia Geller Tejada Luis García Mesa Tejada Senso Torrelio Guido Vildoza Calderón Juan Pérez Azbúr Gracias por ver el video.